La Universidad Latina de Panamá siente el enorme regocijo de anunciarles que ha sido reacreditada por un periodo de seis años, que es el máximo otorgado a las universidades del país. Para nosotros es un orgullo inmenso porque hay un reconocimiento de un trabajo realizado durante más de 30 años sirviéndole al país en la formación de un recurso humano con estándares de calidad muy elevados, que es lo que realmente necesitamos como nación para surgir y para seguir en este desarrollo social y económico que tanto necesitamos. Queremos agradecerle a todo nuestro personal, a toda la comunidad educativa a la cual servimos con mucho honor porque cada uno de ustedes ha sido un aporte fundamental en este logro. Este es un éxito de familia, de familia educativa. Nos sentimos muy orgullosos de la labor que hacemos y seguiremos trazando caminos en el progreso de este país. Muchas gracias comunidad, muchas gracias familia a todos por este esfuerzo que ha sido coronado con el éxito de seis años de acreditación como universidad.